Música Ya se enciende la copla de arroz, cantor, antes llega el cartero de Chaco Ya se enciende la copla de arroz, cantor, antes llega el cartero de Chaco Ya se enciende la copla de arroz, cantor, antes llega el cartero de Chaco Ya se enciende la copla de arroz, cantor, antes llega el cartero de Chaco Ya se enciende la copla de arroz, cantor, antes llega el cartero de Chaco Gracias por ver el video